¿Qué es la responsabilidad de los gobernantes? Un accidente o no accidente por una desgracia, una desgracia, una explosión con responsabilidad de seres humanos, especialmente los dueños de la mina y también los malos gobiernos que no les han obligado a poner todas las medidas que ahora se están pidiendo, se suplican al gobierno actual. Pidamos, hermanas y hermanos, porque haya respuesta de justicia y medidas de no repetición en el caso de pasta de conchos, roguemos al Señor. Pueden poner sus peticiones, por favor.